El incremento es de 600 pesos para la beca de ayuda económica y de 1.200 pesos para la beca de discapacidad. Actualmente la beca de ayuda económica estaba en 2.200 pesos. Bueno, con un componente, la beca en sí es de 1.800 pesos más 400 pesos de los vales equivalentes a los vales de comedor, lo que totaliza un monto de 2.200 pesos. Pasaría a 2.800 ahora. Y la beca de discapacidad pasa de 3.600 a 4.800 pesos. Esto a partir del mes de noviembre, que si bien ya lo están cobrando en estos días, bueno, los chicos lo van a recién cobrar en el mes de diciembre, pero retroactivo a noviembre. El aumento que se aprobó es por noviembre, diciembre, enero y febrero, ya a partir del mes de marzo se paga con presupuesto del año 2018 y bueno, obviamente que lo siguen cobrando. Y bueno, también la otra cosa que tenemos que recordar es que el aumento anterior había sido en el mes de octubre, noviembre del 2016. ¿La cantidad de estudiantes que pueden acceder a este beneficio? Bueno, en la actualidad, recordemos que las becas va habiendo un desgranamiento, si se quiere, mes tras mes, a medida que los estudiantes se van recibiendo, mayormente se reciben, o bueno, puede ser que abandonen la carrera, etc. Arrancamos el año con 850 aproximadamente de becarios y este incremento en el mes de noviembre es de 758 estudiantes, si no me falla la memoria. Tenemos de esos 758, tenemos 5 estudiantes que están cobrando la beca de discapacidad.